Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Un gusto tenerle de nuevo con nosotros. Bienvenido o bienvenida a esta nueva edición de su informativo desde la U. En los siguientes 30 minutos les informaremos sobre los principales acontecimientos que se generan en la Universidad de Costa Rica. Estos son nuestros titulares. El rector de la UCR presenta el informe anual de labores en la sede del Atlántico. Con educación infantil, la UCR combate futuros accidentes de tránsito. El recinto de Turrialba de la UCR celebra una feria con artesanos y proyectos de la región. En nuestra entrevista de la semana hablaremos sobre la seguridad en el campus Rodrigo Facio de la UCR. ¿Qué ha estado sucediendo y qué medidas ha tomado la administración? Iniciamos ahora con las informaciones. El fortalecimiento de la equidad y la regionalización de la Universidad Pública fueron precisamente algunos de los avances resaltados por el rector Henning Jensen Pennington en su informe de labores. A continuación, los detalles del informe presentado en la sede del Atlántico de la UCR. La sede del Atlántico fue el escenario para que el rector Henning Jensen de la UCR presentara el informe anual de labores 2016-2017. El rector destacó la inversión del presupuesto asignado y los proyectos desarrollados. Uno de ellos ha sido la fuerte inversión en infraestructura desde el 2012, donde la UCR ha demostrado que es posible construir obra pública de manera eficiente. Todo ello muestra muy claramente que sí se puede hacer obra pública. Un tema que está satanizado prácticamente en nuestra sociedad, puesto que se dice una y otra vez que las instituciones públicas somos ineficientes. El trabajo planificado entre la oficina ejecutora del programa de inversiones de la UCR y las fuentes de financiamiento como el Banco Mundial y el Banco de Costa Rica han hecho posible la construcción de alrededor de 200 mil metros cuadrados hasta la fecha, que duplican a la infraestructura ya existente. Bueno, realmente desde el año 2012 iniciamos un proyecto de infraestructura que nos va a llevar a pasar de alrededor de 350 mil metros cuadrados de construcción a más o menos 560 mil metros cuadrados en el año 2020. Esto es una inversión en infraestructura verdaderamente amplia. Somos la institución pública que más invertimos en este momento. El fortalecimiento de la regionalización se ha realizado con un presupuesto que se ha duplicado en los últimos cinco años y la apertura de más carreras y plazas de profesores. Se crearon 15 carreras nuevas, siete de ellas de manera exclusiva para las sedes regionales, cuatro solo en el último año. Alex Murillo, director de la sede del Atlántico, destacó los avances en la sede, producto del fortalecimiento de la regionalización de la UCR. Se ha estado desarrollando proyectos de acción social en la zona indígena, se ha estado desarrollando carreras como la carrera de ingeniería en desarrollo sostenible que iniciamos este año con la primera promoción, que es una carrera multidisciplinaria acorde a la región. La promoción de la equidad y mayor cantidad de estudiantes admitidos este año han sido otro de los avances. Desde la Vicerrectoría de Vida Estudiantil se continuó con tres iniciativas, las tutorías en territorios indígenas, la admisión diferida que permite el ingreso de estudiantes de los colegios pocos representados y el programa Habilidades para la Vida de Más Equidad, que trabaja con 10 colegios de las zonas de Sarapiquí y Nicoya. Y hemos trabajado en tres líneas cada vez más articuladas e integradas, que son razonamiento cuantitativo, que el propio Ministerio de Educación Pública ha detectado como una importante necesidad y limitación en la formación, también en las habilidades comunicativas, comprendidas como comprensión de lectura, capacidad de redacción, que también es un tema álgido a nivel de la educación en el país, y un tercer componente que ha resultado absolutamente determinante, que lo hemos llamado habilidad para la toma de decisiones. La negociación con el gobierno para aumentar el presupuesto para la educación superior con el fin de alcanzar un 5.5% del 8% del PIB destinado para la educación pública fue otro de los esfuerzos. Se destacó también en el informe el reconocimiento de la identidad de las personas transgénero y la participación del Semanario Universidad, que culminó con la publicación de los Panama Papers y el otorgamiento del Premio Pulitzer. ¿A qué le sabe la palabra tamal? Mucha gente la saborea y la utiliza para referirse al platillo típico. Sin embargo, sus significados van más allá de una comida tradicional. Degúselos en esta nota sobre la conferencia Léxico y Cultura del Tamal, la cual fue parte de la cuarta edición de la Semana de la Diversidad Lingüística de la UCR. La diversidad está en todas partes, va desde la comida hasta las palabras. Así lo evidenció la Semana de la Diversidad Lingüística de la UCR, que provocó un muy buen apetito con el tema de la gastronomía. Básicamente la gastronomía es un componente esencial de toda comunidad humana y el lenguaje también. Entonces, por ejemplo, siempre va a haber vínculos de cómo se nombra la comida, por qué se nombra, qué hay detrás, qué hay de concepción de mundo, de visión de mundo, detrás de nombrar una comida de determinada manera. Una de esas maneras es el uso de la palabra tamal, a la cual se refirió el conferencista Víctor Sánchez, catedrático de la Escuela de Filología y presidente de la Academia Costarrizense de la Lengua. Los dedos como un tamal es porque los tiene hinchados. Y en otras variedades del español, dicho de la palabra tamal, esto es un tamal, o sea, es un lío, un enredo, un embrollo, ¿verdad? Nosotros, la palabra tamal, más que todo en unidades pluriorvales, como por ejemplo cuando decimos, se destapó el tamal, es cuando algo que se tenía oculto por alguna razón, que no convenía que se supiera, entonces se hace evidente eso, ¿verdad? En la conferencia Léxico y Cultura del Tamal, Sánchez explicó el origen de la palabra, que es un tamalera, extendida por todo el continente americano y que proviene del concepto nahuatl, tamali. En Costa Rica son muy comunes algunas derivaciones de la palabra. Tendríamos tamalera, que sería la fábrica donde hacen tamales. En otros lugares le dicen tamalería, nosotros usamos tamalera, ¿verdad? También de una persona, se puede decir que es un tamalero o tamalera, porque gusta mucho comer tamales. De tamaludo, por ejemplo, aplicado a una persona, es cuando tiene el trasero muy frondoso, ¿verdad? Pero no solo el tamal es protagonista en la cuarta edición de la Semana de la Diversidad Lingüística, donde también se incluyeron actividades relacionadas con la gastronomía en el léxico infantil, el Diccionario de Costarriquenismos de Carlos Gallini y la comida afrocostarricense, boruca, bribri, malecu y térraba. Hacemos aquí la primera pausa y en instante regresamos, pero antes le recordamos que puede ingresar a nuestro canal de YouTube y repasar todas las notas del informativo. Agradecemos que permanezca en sintonía de Desde la U. Compartir las vías de tránsito con respeto y responsabilidad para minimizar los accidentes de tránsito. Con este y otros propósitos, la UCR festejó la quinta edición de la Semana de Seguridad Vial, enfocada en educar con actividades lúdicas a las futuras y futuros conductores del país. Una cimarrona, un simulador de choques a 30 kilómetros por hora y un parque vial instalado en el parqueo de la Facultad de Ingeniería para que escolares pudieran simular la conducción en carretera. Esto es parte de la Semana de la Seguridad Vial en la UCR, que en su quinta edición busca educar a la niñez costarricense para evitar futuros accidentes de tránsito. Tenemos demasiados accidentes actualmente en las carreteras y la idea es que ellos ingresen al parque vial a compartir de la señalización, que ellos se vayan acostumbrando a la señalización y también que interactúen con el oficial de tránsito en las vías públicas. Es enseñarle a la comunidad universitaria y a la comunidad de San Pedro que dentro de la universidad compartimos la vía, tanto los vehículos como las personas. Entonces es un compartir y hasta dónde llegan nuestros derechos y responsabilidades como conductores y peatones. Durante las visitas guiadas por el parque vial, cada escolar tuvo la oportunidad de aprender sobre nociones básicas de conducción en diferentes medios de transporte, como respetar las filas y la señal de alto, realizar virajes o utilizar rotondas de manera adecuada. Se les puede enseñar desde muy temprana edad con este sistema de parques educativos, con simuladores de choques y de todo, y a los niños principalmente cómo irse conduciendo sobre las calles, respetando las leyes de tránsito, respetando la señalización. A la universidad asistieron centros educativos del Cantón de Montes de Oca y cercanías, como las escuelas Betania, Monterrey, Nuevo Laboratorio EMA Gamboa y el Centro Infantil Laboratorio UCR. Me parece importantísimo que hagan esta clase de actividades acá en la Universidad de Costa Rica para que los niños tengan esa experiencia, ese encuentro, aunque sea pequeñito, con lo que podría ser la calle, ¿verdad? La Semana de la Seguridad Vial es organizada por la Sección de Seguridad y Tránsito de la UCR y para su labor educativa cuenta con el apoyo del Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales, la NAME, y el Consejo de Seguridad Vial, JOSEVI. Durante la celebración de la Semana del Ambiente en la UCR, estudiantes de farmacia y tecnologías de la salud se pusieron su gabacha, pero esta vez para informar al público sobre cómo desechar los medicamentos correctamente. Es un hecho que tenemos medicamentos en nuestros hogares y en muchas ocasiones permitimos que se acumulen en diferentes rincones durante mucho tiempo. Esto es un problema serio y por eso estudiantes de farmacia y de la carrera de tecnologías en salud aprovecharon los espacios de la Semana del Ambiente en la UCR para crear conciencia sobre el uso y el descarte adecuado de los medicamentos. El inconveniente que trae de llegar a votar a los medicamentos que ya están vencidos convencionalmente hacia la basura o hacia el fregadero e incluso el inodoro, el problema es que los medicamentos al estar vencidos pueden tener dos posibilidades. El medicamento se haya degradado de tal manera que haya producido sustancias que más bien vayan a ser perjudiciales para la persona y que efectivamente al ser desechados a través de estos medios que había mencionado anteriormente, pues puedan llegar a repercutir en el ambiente mismo. Los profesores también participan de estos espacios informativos y educativos en torno al tema de la salud y algunos aspectos sobre el derecho que tiene usted de tener lugares en los cuales desechar adecuadamente los medicamentos. Con esta experiencia nos hemos dado cuenta que muchos de los lugares donde dispensan medicamentos y ellos por ley están en la obligación de recibirlos, no lo están haciendo. Entonces incluso en la misma caja las personas van, llevan sus medicamentos y no se los reciben. Y eso es algo que ellos tienen que hacer por ley. Entonces nos estamos dando cuenta que en realidad, bueno, aparte del tema, ¿verdad?, de la contaminación que van a generar estos residuos, una vez que se dispongan, ya sea en una fuente de agua, que es, digamos, uno de los principales daños ambientales, también hay un problema, digamos, de que las personas, en este caso las empresas y las instituciones que tienen esa responsabilidad no la están cumpliendo. La UCR procura acercar a sus estudiantes y a las comunidades por medio de actividades como esta y compartir así el conocimiento que se genera desde las diferentes carreras. La UCR como entidad de educación superior, como formadora de profesionales y como ente de acción a la comunidad activa, es vital que se ofrezcan estos espacios para ofrecerle a la gente la oportunidad de de verdad hacer bien las cosas, de utilizar bien sus medicamentos, reciclar, como estamos haciendo aquí en el resto del puesto, de informarse para poder aportar del mejor modo a su calidad de vida y a la de la comunidad. Con una excelente nota, cuatro estudiantes de la Escuela de Lenguas Modernas de la UCR demostraron su dominio en el idioma inglés en la prueba internacional ELASH. Conozca en la siguiente nota cómo estos cuatro jóvenes lograron sobresalir. Me motivó el hecho de que brincarme las barreras idiomáticas y poder entender gente de culturas distintas a las nuestras es sumamente chiva, o sea, no tener que ver una película con subtítulos, poder entender el chiste que hace una persona de Estados Unidos o alguna referencia o palabra característica de alguien de Inglaterra. El aprendizaje de cualquier idioma es la puerta para conocer otras culturas y ampliar las expectativas laborales. Esto lo tiene muy claro Jennifer Barrantes, estudiante de la carrera de bachillerato en inglés de la UCR. Ella, junto con sus compañeros de carrera, realizaron la prueba de English Language Assessment System for Hispanics, ELASH, por sus siglas en inglés, alcanzando notas sobresalientes. La formación recibida en la Escuela de Lenguas Modernas fue clave para lograr un alto nivel de precisión y fluidez en el idioma inglés. Esta carrera es una carrera que abarca muchas materias, desde literatura, lo que es traducción, escritura, creativa, entonces eso le ayuda a uno a desarrollar las habilidades, ¿verdad? De comprensión de lectura, de escucha, la parte oral, y todo eso se evaluó en la prueba, ¿verdad? Entonces es realmente excelente y habla muy bien de lo que la universidad y sobre todo la Escuela de Lenguas Modernas se está haciendo con los estudiantes desde primer año, el proceso de formación hasta último año. La prueba evalúa el dominio de inglés en tres áreas, comprensión auditiva, uso del lenguaje y lectura. El nivel de complejidad es alto para cada área. Te dan un texto más o menos como en media página, y después en cada ítem te hacen preguntas para que vos puedas inferir cosas de ese texto. Y después tenemos la parte de Writing o Grammar, que sería una sección donde te dan oraciones ya sean incompletas o te dicen aquí cuál adjetivo, cuál verbo o cuál sustantivo va, cuál sería el correcto, y uno elige las opciones correctas. La prueba es aplicada y formulada por la organización College Board en 10 países de habla hispana. La UCR aplicó por primera vez esta evaluación a un grupo de 30 estudiantes con el fin de certificar a nivel internacional el dominio del idioma inglés adquirido en la Escuela de Lenguas Modernas. Bien, y la editorial UCR nos recomienda el siguiente libro para esta semana. La recomendación para esta semana de la editorial Universidad de Costa Rica es Imaginarios de la Nación y la Ciudadanía en Centroamérica, de la autora Ethel García. El texto analiza los imaginarios de la nación y de la ciudadanía en Centroamérica en el marco de las políticas de los actores, la participación de los sujetos políticos, la teatralidad del poder y los espacios públicos donde se delinean los discursos e imágenes de la nación. Este libro de la editorial UCR lo puede conseguir en la librería UCR, al costado sur del edificio Zapriza por un precio de 7.000 colones. Recuerde que para cualquier consulta, pedido o comentario, puede llamarnos al 25 11 58 58 o bien visita nuestros perfiles de Facebook, librería UCR, editorial UCR. Y si desea participar en el sorteo de este libro, le invitamos a ingresar en nuestra página de Facebook y buscar la publicación correspondiente. Antes de realizar nuestra segunda pausa, le invitamos a seguirnos a través de nuestra cuenta de Twitter, Informativo UCR, donde también podrá informarse sobre otras notas y otras cosas que suceden acá en la UCR. Gracias por continuar informándose con Desde la U. Artesanos y estudiantes de la sede de Turrialba se unieron para exhibir sus proyectos en una feria. Desde joyería hecha con material reciclado y productos que pueden comprarse virtualmente, formaron parte de las curiosidades. Esta actividad se realizó en el marco de la presentación del informe anual del rector Henning Jensen, realizada por primera vez en la sede del Atlántico. Las tradicionales mascaradas y los bailes típicos le dieron la bienvenida a quienes visitaron el recinto de Turrialba en la sede del Atlántico de la UCR, durante el informe anual de labores del rector Henning Jensen. Hay algunos proyectos que se han desarrollado en la carrera Ciencias de Movimiento Mano, en Medio Natural, que es otra de las carreras que tenemos aquí. También proyectos de mujer emprendedora, en donde a través de la acción social le damos herramientas a las mujeres para que puedan desarrollar sus empresas. Otros proyectos como el módulo lechero. La feria se llamó Sañata Pahuasajusca, que en lengua cabecar significa fiesta en nuestra casa. Katy Alfaro forma parte de la Asociación de Artesanos del Valle de Orozi, que ofreció a los visitantes artesanías de la región confeccionadas con material reciclado. Tenemos variedad de artesanías, desde lo que es pintura, acrílico, óleo, la identidad de la iglesia de Orozi, ahora tenemos tejido, talla en madera, material a base de material reutilizable, y tenemos también actualmente plantas medicinales, que así se hacen jabones. La agroferia fue otro de los proyectos participantes. Esta plataforma virtual permite a los funcionarios de la UCR pedir productos del sector agroalimentario desde la comodidad de su casa. En esta iniciativa participan emprendedores rurales y estudiantes de la Facultad de Ciencias Agroalimentarias. Son proveedores de distintas zonas, principalmente del área metropolitana, y se ofrecen desde verduras, cajetas, huevos de corniz, chileras y demás productos. En la feria hubo presentaciones de proyectos de acción social y de investigación, y artesanías de la región de Paraíso, Turrialba, Guápiles y productos agrícolas. Y esta semana hemos querido tratar acá en la entrevista de fondo del informativo un tema que es muy de la Universidad de Costa Rica, pero que sin embargo de alguna manera ha sido un tema muy tocado en la prensa nacional en las últimas semanas, y por una responsabilidad de nuestra institución hacia esta sociedad, hemos querido también nosotros tocar el tema acá. Estoy hablando del tema de la seguridad en el campus de la Universidad de Costa Rica, y para ello tenemos acá de invitado al director de la Oficina de Servicios Generales de nuestra universidad, el señor Jeffrey Di Marco. Bienvenido, Jeffrey. Muchas gracias. Y precisamente lo tenemos a usted porque usted forma parte de esta comisión especial que se ha formado en la Universidad de Costa Rica a raíz de los hechos de las últimas semanas, pero tal vez recapitulemos para dejar clara la situación. Yo como periodista me ha llamado muchísimo la atención que en los medios de prensa nacionales los titulares han sido ola de inseguridad, ola de asaltos, ola de robos, ola de violaciones en la Universidad de Costa Rica. ¿Es tal la ola? No sé si lo suficiente para llamar con tanto alarmismo el tema o los incidentes que hemos vivido en los últimos tiempos, o en los últimos par de meses. Entonces, ciertamente, ha sido un crecimiento atípico durante el mes de abril y mayo, la cantidad de incidentes, pero es algo que se ha controlado a partir de mayo, en el último mes. Muy bien, don Jeffrey. Y también han habido un poco de críticas a lo interno de que pareciera como que la administración no le ha tomado la importancia del caso a esta situación. Yo quisiera que nos explicara, para tranquilidad de la comunidad universitaria, para tranquilidad de las familias, de nuestros estudiantes, de nuestros funcionarios que venimos a este campus todos los días, ¿qué es lo que ha venido gestionando la administración de la universidad para poder enfrentar esta situación? Bueno, la universidad desde el año 2016, desde el año pasado, empezamos un plan de fortalecimiento de la seguridad institucional. No es un esfuerzo aislado o totalmente en función de estos eventos, sino que desde el año pasado ampliamos en una cantidad importante, en 16 plazas, la cantidad de oficiales. Y este año, tan solo en lo que llevamos del año, en los seis meses iniciales de este año, hemos invertido 300 millones de colones en equipo de seguridad, cámaras, alarmas, instrumentos para los oficiales de seguridad, y también, muy importante, en temas de capacitación. También, conversábamos ahora fuera de cámaras, siempre se ha dicho a nivel nacional en cuanto a la seguridad en el país, que la seguridad es una cosa de todos. Yo me pregunto también, entonces, ahora que se ha dado de alguna manera esta situación atípica en nuestro campus, ¿dónde está la participación de nosotros? Es decir, no los oficiales de seguridad, no las cámaras, no los equipos de vigilancia. ¿Qué tenemos, entonces, también nosotros como comunidad que aportar? La Vicerrectoría de Administración creó esta comisión, formada por un grupo de académicos, hay representación del Centro de Investigación y Estudios de la Mujer, de la Federación de Estudiantes, y también desde la parte ya plenamente de seguridad, que está el jefe de seguridad y este servidor. Esa comisión ha estado integrando algunos esfuerzos para utilizar la infraestructura que hay en la universidad y los grupos que hay organizados en la universidad, por ejemplo, en materia de gestión de riesgo. Cada edificio debe tener un grupo conformado, una brigada, para atribuirle, para asignarle algunas labores que nos van a ayudar a que la seguridad sea un esfuerzo compartido y no solamente del cuerpo de seguridad de la institución. Para terminar la entrevista, don Jeffrey, entonces, como un mensaje ya final hacia toda la comunidad universitaria y a todos los que nos implica la comunidad universitaria, podemos seguir transitando por el campus de manera segura, pero, como dirían por ahí, pelando el ojo. Sí, claro, en el entorno que estamos, en Montes de Oca, es probablemente, estoy seguro, el sitio más seguro para caminar, para transitar, para llevar computadora en la mano, teléfono, mucho más que cualquiera de las ciudades de San José. Es un sitio absolutamente seguro. Pues, muchísimas gracias, don Jeffrey. A ustedes, allá en su casa, a la comunidad universitaria, estudiantes, compañeros administrativos, docentes, los que trabajamos aquí el día a día en el campus universitario, colaboremos también entre todos para que la seguridad de verdad sea una cobija que nos abarque a todos y no se lo dejemos, tal vez, solamente a un grupo que se supone debe encargarse de esto, porque la seguridad es una cosa de todos, definitivamente. Lo esperamos, entonces, a la vuelta de una semana con otra nueva edición de su informativo desde la U, con más temas interesantes de nuestra institución y los invito a que continúen en compañía de su canal UCR y su programación. ¡Gracias!